qué tal le fue en las compras bien todo bien bien camaradas a lo que íbamos yo diré un poco más porque no sé dónde están las compras tenemos muchas cosas que contarles pues mientras ustedes andaban allá yo también tengo cosas que contarles a ustedes pues si vaya a qué hora se fueron ustedes las 10 de la mañana a las 10 de la mañana a qué hora ahorita que me dice la hora 12 en punto va 12 y 11 digamos a qué hora se almuerza normalmente la hora normal de almuerzo a las 12 a las 12 ahora pregunten ustedes ustedes no han estado aquí nadie ha estado aquí nadie ha interrumpido a nadie ahora pregúntense ya está la comida mire se quedó la mexicana se quedó la ismaria se quedó la jenny y la lily que acaba de venir la llane cinco mujeres y el primer día tiene comida ahorita donde buscando comida me dijo resulta que hace como unos 15 minutos 20 minutos que vi en el grupo que ustedes estaban diciendo vámonos vamos vamos le dije yo los bichos ya van a venir y hay que almorzar antes de empezar a grabar porque después nos toca aguantar hambre porque ajá porque estamos ya ocupados me he metido en lo que vamos a estar y entonces y voy a ver allá voy encontrando una gran hoyota sin fuego solo el agua en la olla y voy viendo que estaban picando unas verduras y le digo yo ya está la comida no estaban como 20 por las 12 no la mencioné pues vamos a ver la mexicana la ismaria que son las dos encargadas digamos la jenny también porque también está aquí porque no hace nada más la llana y la y la quien y la lilly 5 entonces imagínense ustedes cinco mujeres cinco mujeres y imagínense cuando depósito que ustedes fueran yo escuché que tenía una conversación y la mexicana con la ismaria y entonces en vino la mañana que tuvo que venir la gladi a comprar la verdura ella viene cuando pasó el camión no sé si ustedes fijaron quién fue a comprar las cosas la gladi entonces no porque la gladi vino nomás a ayudarle porque viene sólo como para que no 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 viene sólo a impulsar las que hagan algo a echarle leña al fuego de ella hay que echarle leña se escucha como que echar cizaña y no es así entonces entonces la gladi vino y ella hizo las compras porque me dijo que va a comprar y compró mora y todo eso entonces le digo limari que hiciera una sopa de mora para los que estamos a dieta este había comprado unos pescados también que estaban viendo preguntándome si los hacían fritos si los hacían envueltos en asado en dos silencios entonces tenían unos pescados ahí estaban preguntando si hacían pescados fritos si los hacían envueltos en en papel aluminio si los hacían envueltos en hojas de huerta si los hacían en sopa al final yo sólo vi que estaba yo sólo vi que estaban unas colas de pescado y que saltaban del guacalba entonces ya sí pensé que una cosa iban a hacer la otra entonces cuando llegué allí resulta que la mexicana estaba en la pila lavando unas toallitas como que la tía llana haciendo la paja nomás la la ismar y con la lila lila estaba empezando a hacer unas tortillas y la ismar y estaba despinicando todavía unas cosas y entonces les digo yo y la comida cual comida si no hay ya van a venir los bichos y no hay comida estaban haciendo algo que le quitaron tiempo o algo y entonces y le digo la mexicana mexicana y tu comida que iba a hacer para los que no están a dieta no me dijo la ismar iba a hacer la sopa para todos la sopa de moro y entonces le dije es mexicana pero si vos le dijiste a la ismar y que vos ibas a hacer la otra comida y que ella será la otra comida de los de técnico entonces eso para demorar para todos está bien pero el problema a la hora entonces que cree que la mexicana no le ayuda a la ismar y porque supuestamente la ismar iba a hacer la sopa entonces imagínense cuántas mujeres imagínense después todavía va le dije yo mexicana qué onda bay mar y qué onda porque tanta mujer aquí no han podido hacer comida entonces le grite a la gladi para que la gladi fuera viniera a poner orden va y me fui allá de la isla y me dice no me dice es que hay un desastre medio la cocina la cocina un desastre me dijo o sea no cambia nada me dijo vino se fue la marta no cambió nada vino lismar y no cambia nada medio no sé si es viajaron ayer lo que pasó en la tarde y entonces dice de que dijeron que fue la americana no 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 y que cree que es al final que cree que hizo al final hizo el gran montonazo por capricho como para quien dice después y así de gruesa para que cree usted que dice para que cree que hace eso para que después llenarse la boca diciendo ni se la arpa ni se las comen ya que sí es que me las puedo también y también dijeron de que habían dicho de que iban a hacer comida para los que estábamos a dieta que ellos se frieguen bueno nosotros queriendo hacer el intento claro claro y sabe que es lo que han agarrado ahorita que si una mujer se siente en esa silla llegan a otras dos a sentarse ahí eso es lo que han agarrado imagínense que ahora por ejemplo para despedicar la mora estaban tres mujeres ahí despedicando la mora y con la alexa todo volumen con la música entonces salí yo salí yo y alexa cállate y medio de la mexicana porque no la primera vez le dio cállate y entonces por qué me apaga la música o meses porque tal vez así trabaja le dije yo todavía imagínese pero no le dijo a la mexicana si ella fue la mexicana fue la que me dijo después me dijo también porque después volví a salir de bañarme y otra vez con alexa con la música entonces la volví a callar pero ya no le dije tan bonito a la alexa ya le dije ya le dije diferente ajá la pobre alexa surgió y entonces y ahí sí me dio la y mar y por qué nos quita la música tal vez así trabaja le dije yo no no que anda diciendo se ha vuelto de la cocina jenny pasa adelante y que es lo que decís del y mar y vos que es lo que decís del y mar y vos que es lo que decís del y mar y ahorita que está hablando de quejas ah vos tenés quejas si que va porque como el día de los tamales va nosotros bueno ella no hizo nada no le estás diciendo como no lo decías a nosotros y seguía hablando vos seguía hablando jajajajaja yo lo que digo que no ayuda y no es verdad pues ay que sopado como fue que no ayuda a la y mar y si porque estos últimos días sinceramente no ha ayudado no ha ayudado que me defiende la y mar y que me defiende la y ahora yo le dije porque la gladi me dijo aquel día yo no se va mira jenny trajeron un gran montón de limones mira jenny viera que limonal está me dijo allá que nadie lo va a cortar me trajeron un saco que le dije yo viejo voy a ir a cortar los limones porque lástima que pierdan yo me fui para allá con pululo a cortar limones cuando vine aquí ya no estaba la comida no es mi culpa pero mi sopa ya está y ya está para que ustedes se harten también y eso no lo ven un poquito de ahí gracias el niño es para el viejo para Nayeli y para mi y para mi hija que confundido yo no tiene dos hijas pero ustedes me dieron el pito porque fuera a comprar los menudo igual en la mexicana hay aviola y hay dos hijas y hay que se mueran todos allá estaba raleando pescado yo solita todas estaban aquí cuando esperando que que íbamos a hacer me dijeron que pescado y después sopa yo dejé eso allí entonces me puse a hacer la sopa porque me había dicho que pescado quería y todos estaban aquí yo raleando pescado tiene todo cuando estábamos a ella por eso ella me dijo y yo no hice nada porque usted me dijo que terminar esa cosa ella me dijo ella me dijo yo voy a arreglar el pescado y le dije yo y no la llame cuando toca pescado solo ella lo ralea y si es pollo solo ella también le toca a la llame y no dice nada pero también yo he visto que a Ismaris le toca hacer todo a ver si ella no anda que no ranea yo hago una cosa lo hago y todavía va a hacer ejercicio y ando pidiendo yo que me ¿Qué pasó ahora Ismaris? ¿Por qué no hay comida a esta hora? ¿Pero por qué no a las 12? yo pensé de que el pescado si va a ser estábamos indecisos que pescado ay pescado asado yo le dije y para que le quedemos hasta envuelto en huerta le dije yo y con papel de dominio y es que yo hasta ella me hacía la ilusión de un pescadito en huerta y un asadito no me gusta mucho como pescado yo pero ya va a quedar bueno y